Y el congresista Luis Fernando Urrego Carvajal manifestó que hasta que la dirección nacional del Partido Conservador no tome una decisión, no definirán si entran a apoyar el sí en el plebiscito en el departamento del Caquetá. El parlamentario, sin embargo, manifestó que la paz es el mejor camino para el país. Aunque ya muchas vertientes políticas del país han decidido sumarse a favor del plebiscito por la paz, el Partido Conservador aún no ha tomado una decisión en torno al mecanismo con el que el gobierno nacional busca refrendar los acuerdos de paz. El congresista Luis Fernando Urrego dijo que están a la espera de la directriz nacional. El plebiscito es un tema que se analiza en el orden nacional. El Partido Nacional Conservador, a través del presidente, el doctor David Barguil, ha dispuesto que una vez esté firmado el acuerdo, el Partido Conservador tomará decisión. No obstante, hay una inclinación importante en lo que corresponde a la bancada, que somos 28 representantes y en la bancada de Senado, que son 18 senadores de la República, en buscar el apoyo al proceso. Llevamos más de 50 años de una guerra interna que no nos ha permitido avanzar en los procesos sociales, económicos, políticos. En ese orden de ideas, pienso que nuestro partido, que ha tenido un compromiso grande, recuerde usted que Belisario Betancur, que fue nuestro presidente, inició un proceso muy importante. Luego Andrés Pastrana tuvo su oportunidad de avanzar en ese proceso y no se pudo culminar y nunca habíamos visto algo tan cerca como en esta ocasión. El representante de la Cámara es optimista del avance del proceso de paz. En los próximos días, la bancada de Cámara y Senado haría un pronunciamiento al respecto. Que haya oportunidad de que el país siga avanzando en la parte económica, en los temas sociales, poder hacer el reconocimiento de las víctimas y poder parar de una vez por toda esta guerra. Recuerde usted que nosotros tuvimos una guerra primero fratricida en 1949, en los años de la violencia, con la muerte de Gaitán, que se pudo superar. Luego con el M-19, también es una experiencia grata para el país, que se pudo superar, que entraron en la política y dejaron las armas. Pensamos que hay una nueva oportunidad con las FARC y esperamos que el ELN también se incorpore para ver si de una vez por todas podemos despegar en Colombia. El congresista finalmente dijo que el mayor enemigo de la paz y la democracia no son las FARC, es la pobreza, que es el compromiso que tienen los políticos para derrotarla a través de inversiones en los territorios.